Hola, soy auxiliadora honorato y soy diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Tras nueve meses de duro esfuerzo y gran trabajo, hemos logrado darle la vuelta a un proyecto de ley que presentaba el Gobierno después de años de retraso, un proyecto absolutamente insuficiente que no hacía frente a los grandes retos de la contratación pública de nuestro país, no hacía frente ni siquiera a la corrupción y a la opacidad. De nuestras 113 enmiendas para mejorar la contratación pública, queremos destacar estas. El precio dejará de ser el criterio más importante para adjudicar los contratos. La calidad y la pluralidad de criterios será la prioridad. Las cláusulas sociales pasan a ser un elemento fundamental de la contratación pública para que ésta pueda ser motor de transformación socioeconómica. Si la empresa no paga a los trabajadores, la Administración podrá prescindir el contrato. Se introducen criterios de adjudicación que fomentan la equidad de género, la conciliación y la contratación de mujeres. Se rebaja por fin la cuantía de los contratos menores. Todo el sector público queda sujeto a la ley de contratos y además todo será publicado de principio a fin. Se facilita el acceso de las pymes a la contratación pública, flexibilizando los criterios de solvencia. Estas son algunas de las 113 medidas que hemos logrado incorporar. No son todas las que nos hubiera gustado, pero sí supone un avance muy importante que hemos logrado de la mano de la sociedad civil, de organizaciones sindicales, empresariales, de ayuntamientos y de personal de la función pública. Porque nuestro país se merece una administración pública transparente, igualitaria, comprometida con los derechos sociales y el medio ambiente.